Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy especialista en enfermedades de la superficie ocular e inflamación. El ojo seco es la enfermedad probablemente más frecuente que veamos en la práctica diaria. Es un trastorno que genera ardor, sensación de arenillas en los ojos y enrojecimiento. Las causas de ojo seco son multifactoriales. Existen factores del medio ambiente que lo provocan, existen enfermedades hormonales, existen padecimientos que tienen que ver con el envejecimiento de las personas y también existen enfermedades propias del ojo que pueden conllevar a que el paciente tenga síntomas de ardor y sensación de cuerpo extraño. El paciente que tiene ojos secos es un paciente que constantemente se queja de no poder sostener la visión por periodo largo de tiempo, se cansa de usar una computadora, siente los ojos arenosos o ardorosos y generalmente les molesta la luz y generalmente la enfermedad tiende a ser más tan molesta como cuando va avanzando el día. Para el paciente que tiene ojos secos existe un sinnúmero de medicamentos que pueden ser empleados desde gotas, que es lo más elemental, sustituir la lágrima natural por lágrimas artificiales, las cuales pueden ser en soluciones, en geles, en ungüentos. Existen medicamentos antiinflamatorios, también que se ponen en forma de gotas, hasta tratamientos sistémicos, tratamientos tomados, la mayor parte de ellos, de antiinflamatorios, de medicamentos que ayudan a producir mayor segregación de lágrimas y también a causar, a generar desinflamación de la superficie del ojo. El síndrome de ojo seco es un síndrome que genera mucha pérdida de calidad de vida, es muy importante que el paciente que presenta estos síntomas se atienda con el especialista para que le ayude a sobrellevarse con su padecimiento ya que es crónico y generalmente empeora con el tiempo y es muy importante encontrar la causa y causar un tratamiento adecuado para que su calidad de vida mejore.